Música Hola amigos, bienvenidos a la Solopedia con Dino Viñetas Jacks Y el día de hoy vamos a hablar sobre el Sincerus Caffernanus, así que comencemos El búfalo de bosque africano, también conocido como búfalo enano o búfalo del Congo Cuyo nombre científico es Sincerus Caffernanus, es la subespecie más pequeña del búfalo africano Está emparentado con el búfalo del Cabo, el búfalo de Sudán y el búfalo del Nilo Sin embargo, es la única subespecie que se encuentra principalmente en las selvas tropicales de África Central y Occidental Con una precipitación anual de alrededor de 1500 milímetros Se ha propuesto representar una especie distinta llamada Sincerus Nanus El búfalo de bosque africano es una pequeña subespecie del búfalo africano Los búfalos del Cabo pesan de 425 a 870 kilogramos Mientras que los búfalos del Congo son mucho más livianos, con un peso de 250 a 320 kilogramos Sin embargo, el peso no es la única diferenciación Esta subespecie tiene una piel de color marrón rojizo que es más oscura en el área facial La forma y el tamaño de los cuernos distinguen al búfalo de bosque africano de las otras subespecies El búfalo del bosque africano tiene cuernos mucho más pequeños que sus contrapartes de la sabana El búfalo del Cabo, el búfalo de Sudán y el búfalo del Nilo Los cuernos del búfalo del Cabo a menudo crecen y se fusionan Pero los cuernos del búfalo del bosque africano rara vez se fusionan El búfalo del bosque africano vive en las selvas tropicales de África Occidental y Central Sin embargo, sus áreas de distribución típicamente consisten en una combinación de pantanos, sabanas cubiertas de hierba y selvas húmedas africanas Las sabanas son el área donde pastan los búfalos Mientras que los pantanos sirven como revolcaderos y ayudan a los animales a controlar los insectos Los búfalos del bosque africano se observan muy raramente en el docel ininterrumpido de los bosques En cambio, pasan la mayor parte de su tiempo en claros pastando pastos y juncos En consecuencia, su dieta se compone principalmente de pastos y otras plantas que crecen en claros y sabanas La mezcla de hábitats es esencial para el búfalo del bosque africano La expansión y la invasión de la selva tropical en las sabanas y aberturas circundantes Son las principales dificultades para mantener el ecosistema Los búfalos del bosque africano disfrutan de los viejos caminos y senderos madereros Donde el bosque es más delgado y pueden crecer pastos y otros alimentos En estas áreas, los búfalos africanos de bosque dependen de la hierba que es capaz de desarrollarse Como resultado de las áreas previamente taladas En algunas áreas, el personal de administración del parque quema las sabanas regularmente Para evitar que la selva tropical crezca en las sabanas y cambie el ecosistema del área Las áreas de distribución grandes se pueden asociar con hábitats menos productivos Sin embargo, se ha observado que un área más grande de pastizales abiertos Tiene una relación positiva con el tamaño del rebaño Las áreas de distribución se mantienen notablemente constantes y estables año tras año La única documentación de los límites reales del área de distribución de estos animales Es relativamente reciente Por lo que sobre el tiempo dirá cómo se mantienen estos límites durante largos periodos de tiempo Sin embargo, los estudios no han mostrado casi ningún movimiento En los límites de distribución de un año al siguiente Aunque el área incluida en un área de distribución es relativamente constante a lo largo del tiempo Las preferencias con respecto a qué parte del área de distribución se usa más cambia con las estaciones De marzo a agosto, los búfalos africanos de bosque pasan la mayor parte de su tiempo en el bosque Mientras que de septiembre a febrero prefieren las sabanas y los pantanos Los búfalos del bosque africano se organizan en manadas Que ayudan en la defensa contra los depredadores Sin embargo, no son inmunes al asalto Entre los depredadores, el leopardo africano es el más común Pero generalmente solo es una amenaza para los búfalos jóvenes Y se da un festín con ellos solo cuando tienen la oportunidad El cocodrilo del nilo es el único depredador capaz de matar a un búfalo del bosque africano adulto El búfalo del bosque africano tiene manadas relativamente pequeñas En comparación con el bien estudiado búfalo del cabo El búfalo del cabo puede tener manadas de más de mil miembros Sin embargo, los búfalos de bosque africano permanecen en grupos mucho más pequeños Tan pequeños como 3 y rara vez más de 30 Si los búfalos de bosque africano están en un grupo grande Pasan más tiempo pastando Ya que hay menos necesidad de dedicar tiempo al comportamiento de alerta Una manada de búfalos de bosque africano normalmente consta de uno u ocasionalmente dos toros Y un aren de hembras adultas, juveniles y terneros jóvenes A diferencia de los búfalos del cabo macho Los búfalos del bosque africano macho permanecen con la manada continuamente durante todo el año Por otro lado, los búfalos del cabo machos permanecen en manadas de solteros hasta la temporada de lluvias Cuando los machos jóvenes se unen a las hembras, se aparean, ayudan a proteger a los terneros y luego se van Los animales suelen permanecer en la misma manada durante toda su vida Se ha observado cambio de rebaño en vacas Sin embargo, esto no es una ocurrencia común Las manadas pueden dividirse en dos grupos por un corto periodo de tiempo antes de volver a unirse Los búfalos de bosque africano son relativamente poco afectados por los ciclos estacionales Sin embargo, en la estación húmeda, los rebaños están más dispersos en el bosque Y estos animales tienden a usar lugares de descanso a base de arena durante la estación húmeda Pero usan tierra y hojas durante la estación seca Además, en hábitats abiertos como claros Las manadas están más agrupadas cuando descansan Y tienen una forma más redondeada que las manadas en hábitats boscosos durante la estación húmeda Y bueno amigos míos, eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video Adiós 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 Adiós